Según habitantes de la urbanización Alamos 3, exactamente en las manzanas D, E y F, llevan mucho tiempo solicitando a las diferentes administraciones de turno tomar medidas con respecto a los lotes enmontados que hay en el sector. Tenemos muchas problemáticas. Necesitamos que por favor vengan los entes encargados y por favor nos colaboren. Varios casos de dengue se han presentado en la manzana D en menores de edad, rasquiñas y brotes, según los moradores por la picadura de los mosquitos. A esto se le suma la inseguridad porque son presas fáciles de consumidores de droga que atracan y luego se refugian en la espesa maleza que se ha convertido en la guarida predilecta de los delincuentes. Tenemos mucha inseguridad. Nuestra familia, nuestros hijos están viviendo momentos de pánico, de terror, porque se han visto muchos asaltos. Los habitantes de las manzanas D, E y F reconocen que las autoridades hacen rondas de seguridad, pero solo pasan por las calles porque en los montes cercanos no se meten y tampoco exigen la limpieza a los propietarios para bajar los índices de inseguridad.